hola amigos bienvenido a otro vídeo trabaja desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotar la crisis sin duda en mi vídeo de mi canal de youtube en vídeo principal tengo como explicando derrotada crece filial porque es la mejor página como trabajarla etcétera esta forma quien derrota la crisis afiliado tenemos vídeos de ayuda le podéis dar y ver los vídeos para saber un poquito más de sobre esta página entonces dicho esto es simplemente en este vídeo voy a enseñar un pago que pedí ayer de moda bueno muda para que no sepa de todas formas podéis mirarlo en mi canal youtube que tengo un vídeo explicando en moda de todas formas moda es como si fuera una página online donde podemos comprar productos y aparte ganar dinero gratuitamente entonces podría ser un vistazo a ese vídeo y verlo y es muy fácil de sobre todo con lo referido y gratuitamente podemos conseguir metiendo gente en muda podemos conseguir dinero entonces en este vídeo voy a hoy estamos día 19 de agosto y al pago lo pedí ayer y ayer mismo me llegó como vaya a ver ahora en mi correo normalmente aquí en el correo y vaya a ver un poquito aquí el código de validación de retirada en retirada de muda ha solicitado retirar 30 euros de muda como estáis viendo aquí el día 18 de agosto y el mismo día 18 de agosto como vaya a ver su solicitud de retirada se ha completado en pocas horas me llegó el pago a mí a mi cuenta del banco del banco como estáis viendo entonces esta empresa sigue pagando me gusta siempre pedir pagos de todas las páginas estamos trabajando en derrotar a crisis filiados para saber si pagan o no pagan informarlo a todos ustedes y como estoy viendo de momento está pagando entonces voy a enseñar ahora el pago que me llega a mi cuenta lo tengo aquí abierto como estáis viendo aquí mi nombre y aquí la hora de que llegó son las 12 y 2 el fecha 19 del 8 llegó a las pocas horas como estoy viendo aquí me cobraron un euro de comisiones teniendo pero me llegó a mi cuenta en pocas horas el concepto de comisiones acumuladas de cash mudet partida caseta tal tal hablar como estáis viendo entonces quería explicar en este vídeo este enseñar en este vídeo el pago de modesto y como veis sigue pagando esta forma debajo del vídeo voy a dejar el post de modé para que les eche un vistazo y podéis registrar lo que está aquí abajo el banner y siempre registrado a través de rota crisis para registrar a través de la persona que os trabó aquí que es muy importante importante que os registré a través de la persona que os trajo a este post o al vídeo eso es muy importante de él le dais y se registrar si no sabéis ver el vídeo que tengo en youtube y para entender un poquito más bueno como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y no poder darse dicho que está para arriba no cuesta nada me hacía un favor un montón de grandes pero eso es todo espero que os haya gustado este vídeo espero que hayáis visto que esta empresa sigue pagando y cerré 3 que es de una de las mejores páginas que estamos hasta hoy en día entonces nos vemos en próximos vídeos venga adiós